Un suspiro con la mirada Las manos que ya asadas están Una pregunta enamorada Las labios solamente abordirán Y en una fiebre de loca pasión Un beso ardiente mi boca sintió Besos robados Besos de amor Béstame con un beso robado Porque son los que saben mejor Béstame que a pesar me has dejado Un perfume de nardos Y un romance de amor Béstame cuando muera la tarde Béstame si me jugas valor Béstame que tus besos me han hecho Que se agite mi pecho Con locura el amor Béstame que al besar me has dejado Un perfume de nardos Béstame que tus besos me han hecho Que brotarán en mi pecho Un incendio Nardos Aplausos